Bueno, yo he estado menos de medio día perdido, pero que, en Granada, precisamente, que también se ha conocido, pero, pero, a fin, se oye, no hemos tenido perdido, 30 años, y gracias, no, pero perdido, no quiere decir, en el gobierno, si, yo tampoco, yo tampoco he olvidado a España, cuando estaba aquí, yo creo que, aquel, que me hacía los comentarios, en paz, en el periódico aquel, de movimiento, no se movía mucho, pero, y, y no lo puedo olvidar, entonces, yo creo que, en gran parte, de que yo he tenido aquí, que haya sido, como esta, pero, en el periódico, en el periódico, también, porque, en la que lo comentario, en la nueva, 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 Guardián, porque, muchísimas gracias, por hablar, en fin, y que no nos perdamos nunca, que no nos olvidemos, y que, no nos podemos olvidar, y, tampoco a los que no, nos conoce a la misma, por aquí, porque el hecho de venir y de estar con ellos, de hacerle nuestra poesía y él me ayudó a hacer cuestas con su ámbito de comentarios suyos, entonces por él yo era un niño de que era, de acuerdo, hemos tenido pocas conversaciones, porque ya se fue, nos vino otra vez, y lo importante es volver, es llegar, es llegar, no es salir, salir no es alguno al final, pero también no va a acabar. Bueno, por nada, muchísimas gracias. Gracias.